Si pensabas que solo hay 8 intervalos, pues no, hay más. Hay unos intervalos que se llaman los intervalos compuestos. Si te has fijado, hay acordes que tienen un 9, un 11, un 13. ¿Y pues qué son esos acordes? Son acordes que tienen intervalos compuestos. La música por lo general se piensa en 2 octavas, aunque también la puedes pensar en 3, en 4, en 5, o sea, no hay límite. Y cada una de esas octavas pues agrega más intervalos a la música. Vamos viendo cómo funciona esto. Pero antes, dale like al video y suscríbete al canal. Para entender los conceptos de los intervalos compuestos, pues primero tienes que saber qué son los intervalos. Y si no lo sabes, pues te pongo mi video aquí. Si no viste el video de una forma sencilla, los intervalos son la distancia que hay entre una nota y la otra, y hay diferentes tipos de intervalos. Estos son los intervalos mayores, los intervalos menores, los intervalos perfectos, aumentados y disminuidos. Cada una de esas distancias tiene su tipo de intervalo, que eso define qué tan separado está una nota de la otra. Y entonces el espacio que generan entre las notas es lo que crea la música que conocemos hoy en día. Pero entonces esos espacios, como decía al principio, no se limitan a sólo 8 espacios. No son nomás los intervalos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. También hay otros. Y estos otros tipos de intervalos se llaman intervalos compuestos. ¿Por qué se llaman así? Porque los puedes ver como que es agregar una octava más un intervalo de segunda menor, por ejemplo. Y ahí tienes un intervalo de novena menor. Porque si tú cuentas los espacios que hay entre la nota casa y le agregas una octava y luego haces una segunda menor a esa octava, por ejemplo, ahí tendrías 9 espacios en verdad. Vienen siendo la misma nota, sólo que en octavas diferentes y entonces lo que causa es que haya más espacio entre ellas. Cada una de las notas pues tiene su propia vibración y esa vibración se mide en hertz. Entonces cuando esos hertz están muy cerca unos de otros empiezan a chocar entre ellos y causan pues tensión entre las notas. Cuando tú los separas, pues hay más espacio entre ellas y pueden vibrar con más facilidad. Y como estaba diciendo, una forma de pensarlos es decir que es un intervalo de segunda menor compuesto. Que eso significa que es un intervalo de segunda menor más una octava. Pero la forma sencilla de verlo es que hay, por ejemplo, 9 espacios y ese noveno espacio lo podemos hacer menor o lo podemos hacer mayor. Entonces ahí tienes dos formas de verlos. Pensándolos como un intervalo compuesto, o sea que se compone de dos intervalos diferentes. Y la otra forma es pensarlos como el espacio tal cual que está generando. Que por ejemplo tú tienes un intervalo de onceava y ahí lo que estás diciendo es que hay 11 espacios de separación entre una nota y la otra. Si lo dices como un intervalo compuesto de cuarta, pues ahí lo que estás diciendo es que hay una octava y después un intervalo de cuarta. Entonces vamos viendo cuáles son los intervalos compuestos más comunes que hay. Y para eso hice esta tabla. Que aquí lo que estoy haciendo es ponerte una octava adicional, pero no significa que no podamos meter más notas. Nos podemos ir a intervalos de diecisietavos, nos podemos ir a intervalos de veintiunavos, o sea no hay límite. Pero lo más común es simplemente agarrar una octava adicional, no irnos a tres octavas más, ni cuatro octavas más. Cuando se usan octavas de más, lo común es simplemente decir es un intervalo de segunda menor, por ejemplo, con dos octavas. Aquí ya no estamos hablando tanto en diecisietavos, ni veintiunavos, ni nada así. Pero si solo agregamos una octava, pues ahí sí tenemos estos que son más comunes. Y por eso nos encontramos en la música con acordes de novena, con acordes de onceava, con acordes de treciava y así sigue la lista. Entonces lo que estamos viendo en la tabla es simplemente los intervalos básicos, pero agregándoles una octava. Entonces empezando a partir de la primera octava, que serían doce semitonos, cuando agregamos trece semitonos de distancia, ahí tendríamos una novena menor. Agregamos otro semitono más y tendríamos una novena mayor, luego una décima menor, después una décima mayor, y así continuamos la lista hasta que llegamos a la doble octava. Y esos son los intervalos compuestos más comunes que hay. Porque como decía, pues también nos podemos ir a más y más y más números, no se acaba nunca. Pero lo común es encontrar esta octava adicional, y si ponemos otra octava más, pues ahí decimos son dos octavas, más un intervalo de segunda, o más un intervalo de tercera. Ahí de lo que dependería es de cuál intervalo estás usando. ¿Y para qué nos sirven? Bien, pues como estaba diciendo hace rato, pues estamos haciendo más espacio entre las notas. Y eso permite que vibren con más facilidad, y que no se sienta tanto como que están chocando unas con otras. Por eso encuentras acordes de novena, por ejemplo, en vez de acordes de segunda, que es una segunda solo que en otra octava. Pero teóricamente lo que estás haciendo no es agregar la segunda que está a un lado de la nota casa. Estás agregando la segunda que está una octava arriba. Y ahí lo que estás simbolizando es que estás dando más espacio. Porque pasa mucho la confusión de repente cuando estás tocando la guitarra, que dices, ah, pues un acorde de novena es nomás agregar la segunda. Pero no es cualquier segunda. Tiene que ser una segunda que esté una octava arriba, o sea, un intervalo compuesto hacia arriba de la nota casa. Un lugar muy fácil de ver esto es en el bajo. Cuando intentas tocar acordes en la parte más grave del bajo, todos suenan, pues, muy raros. Incluso si son los intervalos que hacen los acordes normales. Porque al estar en un registro tan grave, las frecuencias están más cerca unas de otras y eso hace que vibren las notas, pues, con más dificultad. Entonces, en el bajo lo que hacen es, en vez de hacer un acorde mayor con una tercera nota, lo hacen con un intervalo de décima mayor. ¿Y eso qué logra? Pues que haya más espacio entre las notas y así el acorde va a sonar mejor. No te quiero confundir mucho. Es nomás un ejemplo de las cosas que pueden pasar cuando extendemos estos rangos. Suscríbete al canal, pon un comentario en la parte de abajo y dale like al video.